Muy bien. Muy buenas tardes. Fabricio, Roxana, bienvenidos. Estamos aquí para hablar sobre el amor en tiempos de cuarentena y compartir todo lo que tiene la visión espírita al respecto. Roxana, bienvenida. Hola, Alcione, amigos. Muy buenas tardes. Gracias por otra vez estar aquí junto a nosotros para reflexionar y para tener nosotros la oportunidad de mostrar algo de esta doctrina maravillosa. Quiero primero que nada felicitar a todas las mamás presentes, a las mamás de quienes están presentes y desearles todo el amor del mundo porque definitivamente ser madre es una bendición. Así que muchas felicidades a todas. Muchas gracias. Gracias. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Igual primero quiero felicitar a todas las mamás del grupo. Quiero pues primero decirles que ser madre realmente es una tarea maravillosa. Es una oportunidad de encaminar, es una oportunidad de guiar, es una oportunidad de tener muchos, muchos logros. Abrazo a cada uno de ustedes. Abrazo a cada uno de ustedes a la distancia y estamos pues ansiosos de compartir con ustedes este tema que es amar en tiempos de cuarentena, que nos va a evocar justamente la importancia del amor, como el amor que nos da la mamá a todos nosotros. ¿Cómo se hace eso? A ver, cuéntenos, ¿cómo se ama en tiempos de cuarentena? Ok, si me permiten comenzar. Ya estamos cerca de tres meses, sí, en todo este tiempo de cuarentena, ¿no es cierto? Y lo importante de esto fuera del cuidarnos ha sido también que hemos tenido la oportunidad de desarrollar un contacto diferente al que estamos acostumbrados. Que es este justamente lo que estamos haciendo ahora, este contacto virtual, que a un principio parece un poco frío, porque no tenemos al ser amado ahí para abrazar, para estrecharnos, para dar la mano. Y a veces se resumen en una llamada, un cómo estás. Pero con este tiempo que estamos pasando, pienso que ha ido desarrollando un poco bajo un punto. Estamos extrañando a la gente. Nos estamos necesitando. Hoy día, cuando llamaba a mi mamá para felicitarla, me quebré en llanto, porque sentí mucho esa necesidad de poder estar cerca para abrazarla. Y me puse a pensar también, cómo es cuando ese ser amado ya no está en el plano encarnado. Entonces, es también como una especie de cuarentena que dura un poco más con ellos, porque esperamos el tiempo del reencuentro. Y no tenemos la oportunidad de poder abrazarnos, de poder llamarnos normalmente. Y qué hacemos ahí, cómo es que podemos aplacar un poco esa necesidad de estar juntos, o ese sentimiento de extrañar. Ahí la doctrina espírita nos enseña que amar no es solamente el hecho de poder estar juntos físicamente, sino que también los lazos espirituales se estrechan aún más cuando estamos en el mundo espiritual, pese a que la cercanía del cuerpo no es la misma. Los buenos espíritus, nuestros familiares y amigos, nos visitan. Y nos visitan más de lo que creemos. Y nosotros debemos aprender a sentir, no quiero decir a comunicarnos con ellos, sino a sentir su presencia. Porque cuando una mamá que ama tanto y parte al plano espiritual, no se olvida de sus hijos, ni deja de preocuparse por sus preocupaciones, ni deja de sonreír con sus conquistas, o llorar con sus dolores. Entonces esos espíritus amados vuelven, regresan, para estar junto a nosotros, para tomarnos o acariciarnos la cabeza cuando estamos necesitados. Amar en tiempos de cuarentena es poder expresar el sentimiento, no solamente fraterno, sino humano, tanto por aquellos que están cerca con nosotros, en nuestros hogares, que esta es la oportunidad de comprendernos, de amarnos, de entendernos, y también la oportunidad de amar a aquellos que no están cerca de nosotros físicamente. Tener la oportunidad de que cuando tienes tu día de salida, ahora, porque es, mira, cómo se ha reducido ese contacto a ese día de salida, donde ya la noche antes estás pensando, Ah, mira, ¿qué me está faltando para comprar? Ah, sí, tengo que comprar este, tengo que comprar aquello. Y planificas tu día. Y en ese camino que tú das al día siguiente, cuando estás por las calles, seguro que todos hemos visto personas que están vendiendo ramas de eucalipto, están vendiendo pastillas, están vendiendo lo poco que tienen para ganar un poco más. Y estoy seguro que muchos hemos sentido una especie de latir diferente en nuestro corazón. Y es la oportunidad de amar ese momento para ayudar. No siempre se tiene la oportunidad de dar un dinero. Tal vez no podemos acercarnos esta vez incluso como para abrazar, pero podemos detenernos para dar una palabra de consuelo. Mientras caminamos y vemos a la gente temerosa del contacto, todos con sus barbijos, con lentes, otros con todo el implemento de bioseguridad, y cuando tú miras a los ojos, todos bajan la mirada por el miedo del contacto, que es normal. Pero es la oportunidad perfecta para amar a través de la oración. Entonces, miremos cómo todo este momento importante que estamos viviendo es la oportunidad de Dios con nosotros y para nosotros para amar en tiempos de cuarentena. para dejar los egos, para empezar a comprender que las necesidades de todos físicas son diferentes, pero las necesidades espirituales son las mismas. Todos extrañamos a los seres amados que tenemos y es esta la oportunidad que tenemos para comenzar a abrir el corazón y expresar ese sentimiento profundo por una videollamada, por un WhatsApp, un escrito para que digas te amo. Cuánta falta me haces. No había sentido tanto el extrañarte, ese abrazo, esa mirada. Estamos aprendiendo nuevamente, estamos reaprendiendo cuán necesario es estar cerca el uno del otro. Y es ahí que los buenos espíritus nos intuyen para que podamos emanar esos buenos sentimientos, para que podamos ser mejores nosotros con los otros y con nosotros que podamos entendernos para disculparnos y tener el momento además de amarnos nosotros porque amar en tiempos de cuarentena también significa tener un momento oportuno para un análisis interior y poder decir ¿qué estoy haciendo? ¿qué es lo que debo hacer? ¿cuál debe ser mi meta? Hemos descubierto que somos tan frágiles los seres humanos que un virus que no hemos visto nos tiene a todos metidos en las casas asustados por una posible desencarnación hemos descubierto que estar más de ocho horas en una oficina ocuparnos con el último auto el último celular no sirve absolutamente de nada estamos reaprendiendo de que el amor es la necesidad del mundo más de uno ha debido ver una noticia en la que una señora aproximadamente de 70 80 años le llevan el bono universal hasta su casa y la señora abre la puerta y le dice joven yo recibo mi rentita de mi esposo que ha fallecido ese dinero denle a alguien que necesite la señora no era una persona acomodada la casa era humilde pero ella tenía lo necesario fuera de lo material tenía el sentimiento tenía la oportunidad de amar en tiempos de cuarentena nosotros apliquemos ese amor profundo que viene de Jesús ese espíritu maravilloso que nos ha amado hasta dar su vida y nosotros sigamos esos pasos preguntémonos que haría eso y sigamos adelante sin importar si equivocamos o si nos hemos equivocado porque estamos aquí para reaprender y estamos haciendo eso sigamos confiantes y esto es lo que amar en tiempos de cuarentena nos va a dar las salas de libertad este preámbulo que vamos a dar en lo que vamos a ir viendo con lo que el mismo espiritismo nos va a enseñar a través del evangelio el evangelio según el espiritismo el tercer libro de la codificación espírita y que abre el mundo al corazón este evangelio para quien no conoce es un libro en el cual alán kardec codificador de la doctrina espírita consultaba a los espíritus al respecto de diferentes lecturas de la biblia escogidas por él y cuando las leía preguntaba al mundo espiritual cuál era la acepción que quiso dar jesús esta parábola quitando de lado las interpretaciones personales y los espíritus explicaban de la doctrina espírita vamos a encontrar el corazón de la misma doctrina ese corazón donde nos enseña que amar es evolucionar podemos conocer sobre el mundo espiritual podemos conocer sobre la física la química podemos ser médiums podemos ser oradores pero si no tenemos amor nada llena y que es ese amor según la doctrina espírita no es este amor de pareja no es este amor de hijos o de madres es un amor mucho más profundo es un amor fraterno es un amor que no mira los errores sino las conquistas es un amor que nos induce a cada uno de nosotros a perdonar seguramente muchos de nosotros tenemos personas con las cuales no nos llevamos bien amar y amar en tiempos de cuarentena es la oportunidad para reflexionar sobre esas personas y amarlas y el espiritismo como nos enseña a amar esas personas no es para acercarnos y decir ay mira fulano fulana yo te quiero tanto nunca pasó nada somos muy buenos amigos ahora no nos enseña la coherencia porque esas personas pueden no querernos cerca pero amarlas significa no querer que ellas tengan daño que no sufren que esas personas tengan la fortaleza necesaria para pasar sus propias dificultades es no querer mal para ellas y nos vamos a dar cuenta que amando nos vamos a liberar de los dolores que tenemos porque haciendo una retrospección nos vamos a dar cuenta que muchas veces el error comienza en nosotros y el ego nos tapa o nos nubla la visión amar en tiempos de cuarentena es una reflexión profunda que el mundo espiritual nos ofrece ya hace más de dos meses y que vamos a entrar en una nueva etapa de aquí a una semana a pocos días entonces empecemos a sacar esas conquistas para cuando volvamos al trabajo comencemos a dar serenidad a los demás parte de las conquistas necesarias roxana roxana violita tu micrófono ok 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 gracias y bueno no solo a esta a esta bella y clara exposición de fabri yo acotaría que amar amar en el sentido amplio de la palabra es la caridad en acción nosotros hablamos todos nosotros hablamos mucho de caridad pero como podemos expresar la caridad si no es actuando si no es haciendo y en este día especial de las madres dirían que en que somos mimadas somos felicitadas nosotros mismas agradecemos a nuestra madre por tanto tanto que recibimos podemos ver que el amor de madre se dice que es el amor más cercano al amor de Dios y quienes experimentamos esta experiencia en esta nación podemos confirmar eso una madre entrega todo lo que puede para el bienestar de un hijo entonces amar es la caridad en acción pero no es la caridad de dar cosas de dar cosas materiales que no deja de ser importante y en el libro de los espíritus en la pregunta 886 le preguntaron a los espíritus la pregunta voy a leer textualmente porque es muy interesante dice ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? ¿cómo Jesús entendía a la caridad? la respuesta tiene tres palabras muy valiosas dice benevolencia con todos ser benevolente ser bueno ser ser bondadoso con todos indulgencia para las imperfecciones de los demás nosotros tendemos a maximizar las imperfecciones de nuestro prójimo cuando la invitación de Jesús es a ser indulgentes a minimizarlas a entender a los demás a saber que las dificultades de los otros los errores de los otros las ofensas de los otros todas las cosas que nos lastiman de los otros debemos entenderlas desde el punto de vista que ellos tienen no del del nuestro porque nosotros podemos decir estamos en otra posición entonces indulgencia es minimizar las dificultades los errores de los demás y perdón de las ofensas esa es la verdadera caridad ahí podemos resumir también el amor el amor hacia nuestros familiares y las personas cercanas que tenemos pero también el amor a quienes no conocemos la caridad a través del pensamiento a quienes no conocemos fíjense que nosotros observamos y siempre pasa que nuestros gobernantes cometen errores y son verdaderos los errores muchos probados otros no pero cuál es la reacción que tenemos es un ejemplo cuál es la reacción que tenemos ante estas situaciones echarle leña al fuego aumentar hablar 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 despotricar estar permanentemente analizando lo malo que ellos hacen que hay razón pero cuántas veces exaltamos o reconocemos las cosas buenas que también hacen porque no existe en este mundo una persona que solo haga mal todos imaginemos si quieren si quieren imaginemos a la persona menos buena que hayan conocido esa persona algo de bueno tiene solamente que nosotros tenemos la costumbre ancestral de ver lo negativo de ver lo malo de ver lo complicado entonces manera de mostrar un poquito que en este tiempo podemos pensar podemos analizar en cómo hacer para que de aquí a pocos días cuando estemos en la calle trabajando en nuestras actividades cotidianas veamos a los demás cómo los vamos a ver desde nuestros seres amadísimos hasta aquellos que siempre nos han molestado aquellos que la actitud que nos molesta está y va a seguir las cosas no van a cambiar así por arte de magia porque eso no existe estamos invitados todos después de esta reflexión después de esta vivencia muchas veces difícil a mejorar a cambiar a salir de nuestra zona de confort no más no nos quedemos en ese lugar salgamos de ahí probémonos pero probémonos en el bien para ser mejores personas creo que todos podemos también experimentar y testimoniar de que la mejor sensación que existe en la vida es la satisfacción de haber dado a alguien alguna cosa algún sentimiento alguna palabra cualquier emoción que podamos recordar por amor es un éxtasis amar Calcuta decía amar hasta que duela no tiene que doler físicamente es entregar ese momento en ti por amor significa una gran satisfacción una gran lograr un anhelo un punto maravilloso y estoy segura que aquí todos hemos pasado alguna vez por eso hagamos más veces ese ejercicio es la emoción Mauricio te voy a tu audio puedes activar tu audio aquí me me ha mandado unas preguntas tal vez cómo se hace para amar una mamá que me ha abandonado y se ha ido a España es una pregunta si es que todas las tendrían que tener ese amor cercano a Dios como decía Roxana y cómo poder perdonar y sentir benevolencia ante eso Alan Kardec ¿Quieres hacerlo tú? Dale ¿Tú quieres hacerlo? Yo puedo complementar Ok Alan Kardec codificador de la doctrina espírita en la pregunta 919 del libro de los espíritus consulta al plano espiritual ¿Cuál es la forma más eficaz de mejorarse a sí mismo y de evitar las solicitaciones al mal? Y los espíritus bienhechores le responden Ya un sabio de la antigüedad os dijo Conócete a ti mismo ¿Cómo perdonar a una persona que nos abandona o que nos hace daño? Primero necesitamos analizarnos entrar en el auto perdón y ver de que esas acciones que han tomado otros y que nos han afectado no es culpa nuestra a veces es necesaria incluso la terapia para poder liberarse de los miedos de esos dolores de esos rencores y tomar en cuenta de que esta persona dejó un papel sublime un papel importante por flaqueza por dolor por debilidad no necesariamente por maldad y que es la oportunidad de nosotros o de la persona para perdonar recordemos a Jesús camino al calvario totalmente golpeado dolido y en ningún momento él lanzó un improperio o un mal pensamiento contra aquellos que le hicieron daño si bien estamos lejos de alcanzar ese punto de Jesús podemos tomar ese ejemplo de lucha y que si esa persona que hoy no representa un cariño para nosotros y tal vez si un dolor es la oportunidad de trabajar mire como ahí la persona tiene que identificar eso esa es una oportunidad para trabajar en ese dolor ese dolor existe para poder curarlo para poder afrontarlo para poder amar la persona puede no querer amar y es problema de la persona pero el no amar el no disculpar es problema nuestro entonces debemos enfrentar con valentía a veces como dicen muchos hacer tripas corazón y poder acercarnos porque posiblemente descubramos un dolor profundo arraigado en esa persona y que ese dolor puede convertirse pronto en amor como ha pasado en tantos casos de padres y madres arrepentidos por el abandono de sus hijos y si no hay eso sintámonos nosotros orgullosos de enfrentar eso y de decir amor sin esperar retribución porque amar significa dar como decía Roxana como decía madre Teresa de Calcuta amar hasta que te duela eso significa amar sin esperar retribución como somos seres humanos egoístas amamos y queremos que nos amen psicológicamente cuando nosotros solicitamos amor estamos en una etapa todavía infantil de la madurez espiritual y estamos maduros cuando damos ese amor acordémonos de los niños los niños solicitan amor son más egoístas pero están aprendiendo y después pasan a dar ese amor entonces hagamos ese análisis profundo ese conocete a ti mismo que es tan importante porque a veces no nos conocemos pensamos que nos conocemos tenemos que darnos la oportunidad de entrar en nosotros y descubrir quienes somos para amar complementando un poquito esta posición de Fabricio yo diría a esa persona que tiene este dolor que sin duda es totalmente válido porque nosotros seres humanos necesitamos esa esa unión del cordón umbilical con nuestra madre no importa la edad que tengamos no importa la vida que tengamos pero el lazo con la madre es fundamental en la vida y ante una situación así ante la posición que tú puedas tener de pensar que te abandonó de pensar que se fue y te dejó como Fabricio te pidió y podemos recalcar tal vez valga la pena ponerse por un poquito de tiempo en lugar de ella quien sabe los motivos que la llevaron a partir quien sabe si no fue el amor a ti que la llevó a partir para darte entre comillas mejor vida muchas veces pensamos que con las cosas materiales con mandar dinero con mandar algunas mejorías para la vida material ella era pensaba que ese era el fin y que esa era la forma en que podía dar felicidad a quienes quedaban y pasaron seguramente muchas cosas ahí utilicemos querida o querido la indulgencia minimicemos el error de esta mamá amada mamá porque hay un gran motivo por el cual agradecer a tu madre y ese motivo es un motivo inmenso para agradecer a tu madre a esa persona que te dio la vida y el motivo es exactamente ese gracias a su decisión estás en este mundo gracias a que ella quiso que tú nazcas estás en este mundo y estás teniendo esa oportunidad de aprender muchas veces a través del amor muchas veces a través de alegrías de realizaciones pero muchas otras a través del dolor como este que seguramente no te deja de circular en la mente entonces tal vez la forma de serenar la mente sea empezar a perdonar empezar a entender y poco a poco quién sabe llegar a tener un diálogo a que ella explique si es que hay la forma de comunicarse o si no hay perdonar porque por otro lado aquí hay una cosa que es muy importante también las cosas que nosotros vivimos y que aparentemente no tenemos ninguna responsabilidad ni ninguna culpa ahora como por ejemplo esta así es clara tú no tienes una responsabilidad ante este dolor que puedes estar pasando pero si tuvieras la posibilidad de ver hacia atrás hacia vidas anteriores con seguridad la relación con tu madre actual ha tenido que pasar por una dificultad por una situación por una necesidad que hoy te está dando la oportunidad de reparar porque el víctima de hoy es el verdadero de ayer no sabemos cuál es el motivo también creo que no vale la pena saber cuál es el motivo pero que hay algo sí Dios es justo Dios no permite que nadie sufra sin un motivo sin justicia entonces apliquemos el amor comenzando a perdonar primero en el pensamiento y después en las acciones me parece un punto muy importante porque esto ha desatado un par de preguntas respecto a qué hacemos para elegir la familia en la que nacemos y cómo explican los espíritas cuando naces hombre y mujer quién decide qué vas a hacer en la siguiente vida interesante justamente ese hoy día en día de la madre ¿no? bueno la doctrina espírita nos confirma en el libro de los espíritus que nosotros espíritus creados por Dios simples ignorantes para un caminar hacia la luz como espíritu no tenemos sexo no somos ni hombre ni mujer entonces en esta oportunidad por ejemplo yo Roxana estoy mujer en esta encarnación yo estoy mujer para vivir las experiencias características adecuadas hacia este género por ejemplo un hombre obviamente no tiene las condiciones de sentir las emociones y tantas cosas que las madres sentimos por más que el hombre es maravilloso padres maravillosos pero hay cosas que no van a ser lo mismo porque no han tenido al bebé en la barriga o no tienen el sentido más agudizado para todo eso pero es en esta encarnación todos hoy somos hombre mañana podemos ser mujer y así vamos intercalando vamos repitiendo de acuerdo a las necesidades con las que hemos programado la encarnación que vivimos entonces definir si yo voy a tener hijo hombre voy a tener hijo mujer eso es una programación en el mundo espiritual para experimentar lo necesario en cada uno de los géneros ahora como la otra pregunta es como vivo como nazco en esa familia si que haces porque naces en la familia en la que naces quien elige eso quien decide eso nosotros nosotros generalmente ya tenemos las condiciones estoy hablando de la humanidad nosotros los que estamos habitando la tierra en una gran mayoría ya nosotros tenemos la posibilidad de programar nuestra encarnación entonces si tenemos esa posibilidad de programar nuestra encarnación más o menos con apoyo de nuestros guías espirituales que después nos acompañan son de los espíritus que hemos estado hablando el otro día también nos acompañan durante la encarnación más o menos podemos definir bueno hagamos esto tú seas la mamá tú el papá aquí va a estar tal hermano somos todos espíritus que tenemos relaciones anteriores de encarnaciones anteriores muchas muchas veces dentro de la familia encontramos espíritus totalmente afines con quienes durante toda nuestra vida tenemos amor y todo es fácil en la relación y hay otros espíritus dentro de nuestra familia que son antagónicos y se ve claramente eso difícilmente tenemos una relación fácil eso no quiere decir que no hay amor pero la afinidad puede ser algo complicada entonces reencarnamos en la familia que necesitamos no necesariamente la que queremos la que necesitamos entonces bendice es bueno bendecir nuestra familia y las relaciones que tenemos con ellas el padre la madre los hermanos son nuestra primera escuela en la superación espiritual Fabri es justamente este punto donde reencarnamos donde necesitamos es decir estamos con los familiares justos para nuestro aprendizaje estamos con los familiares justos para nuestro proceso evolutivo estamos con los familiares justos para el resarcimiento de daños causados a ellos o a nosotros ese es el hogar es un lugar donde podemos limar las asperezas como decía Roxana hay hogares donde tenemos hermanos hermanas las familiares cualquiera que no es afín a nosotros donde hay riñas y disputas pero esa es la oportunidad para poder limar justamente eso no olvidemos que Jesús nos enseña amaos los unos a los otros no es armaos los unos contra los otros entonces esto es no es y no es tampoco amar solamente a los que te aman mismo Jesús dijo cuál es cuál sería la conquista de amar a alguien que amas si ya lo amas la verdadera conquista es amar aquel que no amas eso quiere decir le quitas todo lo romántico a las relaciones y a los enamorados estructuras y bien idealistas tenemos y cómo sabes si estás con alguien que tienes que saldar cuentas o con alguien que recién estás haciendo cuentas cómo funciona eso cómo sabes por afinidad una familia por afinidad sí justamente ahí se nota claramente a ver analicemos nosotros hagamos el ejercicio después veamos con los miembros de nuestra familia con quién la relación es facilísima es muy linda muy serena muy es todo eso y hay con las personas con las que no pero saben qué yo les voy a decir por experiencia propia lograr conquistar en el transcurso de la vida corta o larga a esa persona a quien te cuesta amar no tiene precio no tiene precio decir a uno mismo porque uno puede decirle a fulanito yo te amo pero sentir que amas a esa persona que te es difícil amar es una sensación maravillosa y eso a eso nos ayuda el autoconocimiento el auto perdón porque si yo no me perdono no puedo perdonar a otros el entender el mensaje de Jesús el conocer que hasta por egoísmo me conviene amar pero amar auténticamente porque si no logro amar a esa persona difícil hoy la próxima vez que tengamos la oportunidad de reencarnar juntos tal vez no tenga las condiciones fáciles que hoy se me están presentando tal vez sean más complicadas tal vez tenga que superar muchos más obstáculos para aprender a amar a esa persona entonces hasta por egoísmo vale la pena amar a quienes nos cuesta amar esto también es clave lo que dice Roxana cuando hablamos de oportunidad parece que fuera la única ¿no es cierto? pero no es esta es una oportunidad para amar a los que no amamos o no nos aman y si no logramos vencer esta oportunidad no nos preocupemos porque va a haber otra oportunidad porque la siguiente reencarnación vamos a seguir reencarnando con esas personas que no nos aman ni amamos hasta conseguir entonces oportunidades va a haber pero como decía Roxana lo que si nos debe preocupar es que las condiciones de cada oportunidad van a ser diferentes y cada vez pueden ser más penosas entonces en esta oportunidad donde tenemos una conciencia relativamente buena donde tenemos oportunidades para perdonar tomemos esa oportunidad hagamos ese trabajo eso es parte para lo que hemos venido y por eso estamos reencarnados en la familia en la que estamos en el círculo social en el que estamos en la ciudad en el que estamos en el país en el que nos encontramos todo absolutamente se encadena no hay nada suelto no hay nada capricho entonces esta es el momento donde nosotros podemos tomar la decisión y acercarnos y nuevamente eso no quiere decir que de pronto nos acercamos a esa persona que tal vez no nos quiere ver ni en pintura como se dice y que ¿cuál es el principio? no desear mal orar por esa persona brindarle cariño pensar bien y eso de pensar es bien es muy importante Alán Kardec consulta al plano espiritual si los malos pensamientos les llegan a las personas a los cuales con las cuales pensamos y los malos espíritus responden que les llega cual flecha certera eso quiere decir que no importa donde esté ubicada físicamente esa persona ese mal pensamiento llega hasta esa persona causando un daño y ese daño vuelve hacia nosotros entonces si queremos librarnos de esto debemos empezar a pensar bien a amar y no crear ese círculo vicioso de dolor alguien tiene que romper con esa estructura y si nosotros y todos los que estamos en esta sala ahora tenemos conciencia de eso hemos adquirido algo que se llama responsabilidad somos más responsables ahora ante las leyes espirituales porque tenemos el conocimiento de que es nuestra oportunidad y es nuestra responsabilidad el poder limar esas asperezas de a poco hasta conquistar ese corazón no importa cuánto tiempo va a tomar eso no debe preocuparnos pero si el tomar ya las acciones necesarias y cuando veamos que no había sido tan doloroso no había sido tan malo vamos a empezar a correr más de lo que nosotros pensamos pero para eso es necesario iniciar le voy a dar micrófono a Liz dale Liz activalo hola cómo están Roxana Fabricio qué bonito me están haciendo reflexionar en muchas cosas hay algo les voy a hacer un par de preguntas uno es el tema del amor yo crecí entendiendo que el amor iba consiguiendo por partes un amor de pareja un amor de mamá un amor de papá un amor de hermanos un amor de amigos pero cuando empiezas a investigar realmente el amor parte de que nosotros somos fuente de amor y si no conocemos el amor a través de nosotros no lo podemos brindar ¿verdad? ¿cómo logramos dejar de etiquetar al amor? es una de mis preguntas y la otra es la anterior reunión hablaban de los espíritus que el espíritu se vuelve alma en en un transcurso de tiempo cuando son bebés ¿verdad? se me quedó esta duda ¿en qué tiempo se vuelve alma? ¿y qué pasa con este bebé mientras no tiene alma y solo espíritu? si me podrían aclarar esta duda muchas gracias sí claro que sí puedo 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 hablar yo esta del niño que yo toqué esta anterior clase y tú la respondes la otra querida Roxana ¿te parece? ok ok habíamos hablado querida Liz la anterior clase de que todos nosotros somos espíritus ya maduros el niño que tú ves ahora de tres años cuatro años cinco años es un espíritu maduro en un cuerpo infantil el cuerpo es de un niño esperando a que se desarrolle para que el espíritu pueda abrir sus potencialidades cuando el espíritu se conecta con el cuerpo en la etapa de la unión del esperma con el óvulo desde ahí existe ya una conexión del espíritu con el cuerpo de ahí que el aborto es un crimen cuando el niño nace el espíritu todavía no está completamente consolidado en el cuerpo el espíritu termina por tomar una palabra consolidar a los siete años en ese lapso de tiempo el espíritu está más en el plano espiritual que en el mundo de los encarnados mientras el bebé está durmiendo su espíritu está siendo asistido siendo ayudado o aprendiendo en la medida de sus necesidades y posibilidades cuando ya termina cuando está de los siete años para arriba ya podemos hablar de que ese espíritu está mucho más consolidado en el cuerpo de que tiene más la limitación física muchos niños de chicos comentan que ven espíritus que tienen sus amiguitos imaginarios que estos pueden ser evidentemente amigos espirituales y después se va perdiendo esto poco a poco hablamos de alma habíamos dicho alma somos nosotros en este momento todos con cuerpo con carne somos almas cuando estamos dormidos cuando desencarnamos es decir cuando nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo se vuelve justamente eso espíritu es solamente una semántica es una es una es una diferenciación que hizo Allan Kardec con orientación del mundo espiritual a fin de que no se confundan estos términos y hablamos de alma cuando estamos encarnados y de espíritu cuando estamos desencarnados que es un niño cuando no tiene cuerpo es un espíritu y siempre es un espíritu maduro no no nacen espíritus con el niño el espíritu no nace con el niño el espíritu ya es un ser que tiene quien sabe cuántas reencarnaciones y que esta es otra más como decía Roxana somos espíritus asexuados somos hombres o mujeres ok la otra pregunta tú preguntabas cómo diferenciar el amor los diferentes tipos de amor 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 amigo amor familia amor pareja yo creo que tal vez podemos empezar hablando del amor en general un amor que nosotros podemos si quieres llamar amor fraterno general y ¿cómo puedes tú dar algo si no tienes? ¿no? amar requiere llenar una fuente dentro de uno mismo eso es amarme a mí misma si yo no logro identificar dentro de mí identificarme íntimamente como un ser valioso valioso en este momento en este lugar en la situación que ocupo en la en la familia que tengo haciendo lo que hago si no logro eso es difícil que pueda ver en otros también ese tipo de atributos o sea si no me amo es difícil que ame entonces es verdad lo que tú dices muchas veces muchas veces nosotros recibimos la información por la educación de que amo si me amas cuántas veces nos vemos diciendo me amas a alguien no importa si te ama pregúntate amo a alguien amo a esta persona que estoy sintiendo hacia esta persona cuánto estoy dando doy lo que me da no puedo dar un poquito más parece un trueque en nuestras relaciones no si tú me das yo te doy si tú me 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 tratas así yo te trato así parece que las relaciones entre las personas son de trueque así de cambio exacto pero cuán valioso será el día en que nosotros aprendamos a amar incondicionalmente como lo hizo Jesús y si nosotros queremos realmente entender y aprender el ejemplo de Jesús observémoslo cuando él dejó de dar porque no recibía en realidad tal vez preguntémonos cuánto recibió de amor cuando estuvo entre nosotros nada casi nada y cuánto nos dejó entonces a una relación cualquier tipo de relación preguntémonos cuánto estoy dando y amar significa esfuerzo significa sacrificio significa entrega dolor pero vale la pena las relaciones no deben ser por ejemplo vamos a hablar de una relación de pareja al decir que yo amo no quiere decir que voy a hacer todo y que van a hacer conmigo lo que la otra persona no si no me amo puede ser que eso pase pero si sé el lugar que ocupo la posición que tengo en esa relación voy a lograr el respeto de la pareja entonces no no es decir amo y me entrego con todo y me humillo y todo eso no es simplemente saber la posición que tienes en la relación con tu pareja con tu amigo con tu madre con tu hermano con cualquier persona y a partir de ese lugar con seguridad tratar de mostrar y de dar lo mejor de ti por el bien de la relación y de esa persona cuan bueno es ayudar cuan bueno es escuchar cuan bueno cuan bueno es aguantar algunas cosas al otro a través de ese ejercicio nosotros logramos que el otro entienda nos acepte con nuestras virtudes y defectos y podamos mantener una relación saludable las relaciones de cualquier tipo afectivas deben ser saludables para que sean provechosas no podemos vivir en un hogar donde la situación es inaceptable donde no hay respeto donde donde hay situaciones infrahumanas construyamos relaciones saludables a través del amor de la entrega sin cobrar dando pero también exigiendo a nosotros y a los otros respeto no sé si por ahí está la pregunta gracias Rosana Rosalía te voy a dar micrófono Rosalía levantado la mano y también tengo una pregunta acá de una persona que dice son años que llevo queriendo embarazarme y nunca me va bien tiene algo que ver con lo espiritual y Rosalía te estoy dando un micrófono respondemos a ver escucharemos que tiene que preguntar Rosalía Rosalía me escucha sí 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 los escucho dime bueno me ha surgido esta duda Rosalía bueno se supone el amor se aprende o simplemente te nace hacerlo se aprende o se hace no sé he visto en muchas cosas incluso en la mía que existen padres bastante duros padres que rechazan a sus hijos desde desde la fecundación entonces creo bueno entonces el niño nace con esa sensación de rechazo y no así sintiendo sintiéndose amados y en esta ocasión es como que es algo que viene de la anterior generación el hecho este hecho de ser rechazados y que lo tienen que trabajar ahora en caso de que digamos que así fuera ¿cómo puede una persona amar sin sentirse amado o amada? no es fácil Rosalía no es fácil no es fácil amar sin sentirse amado realmente es una es una dificultad es una prueba es una experiencia dura 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 pero lo importante en 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 todas las experiencias de la vida la doctrina espírita nos ayuda a eso es a racionalizar la situación si nosotros logramos primero a través de la razón entender esta situación por ejemplo de rechazo desde desde el vientre a una persona y después todas las situaciones difíciles dentro de la familia si nosotros logramos ver a quienes nos rechazaron o rechazaron no con ojos de juzgar no con ojos de encontrar lo malo sino de entender yo te aseguro que podemos entender por ejemplo que esa mamá que no quería el embarazo que no quería ese nacimiento de esa criatura tenía motivos para su su experiencia tenía motivos de no querer egoístas de exceso de orgullo de vanidad lo que fuera no son motivos valiosos pero son motivos y tal vez si logramos ponernos en el lugar de esa persona en esta situación en ese momento tal vez podemos mínimamente entenderla si no logramos eso no somos Dios para juzgar nosotros no tenemos el derecho de juzgar al otro porque no queremos que nos juzguen tampoco de manera equivocada cada uno de nosotros actúa nos equivocamos tenemos grandes dificultades pero generalmente tenemos motivos y decimos yo hice esto por tal yo hice y justificamos entonces cuánto más el otro te va a justificar su motivo el ejercicio más valioso menos complicado menos doloroso tal vez es analizar la situación desde una posición lo más exterior que puedas tener si eres tú la que siente el dolor salir un poco observar el momento analizar y si no logras ni así una respuesta decir ok soy yo la que tengo que amar soy yo la que tiene que lograr una una superación moral y espiritual para mi bien y a partir de ahí jalar y apoyar y ayudar a esta persona puede ser hasta mi madre que está equivocada yo ayudarla a levantarse porque tenga seguridad que bajo el amor de Dios todos somos reparables todos podemos reparar los errores todos somos perdonados entonces un día si no es hoy esta persona va a entender sus dificultades sus errores va a pedir perdón pero no esperemos a eso sé tú quien perdone sé tú quien ame sé tú quien dé esa es la mejor forma de vivir la experiencia que nos toca es muy posible que el motivo del rechazo sea de vidas pastadas muy posible pero también es posible que sea de situaciones de esta vida en este caso en muchos de los casos no hay mucha importancia saber qué es ni de dónde viene eso lo importante es ser uno el que perdone ser uno el que ame ser uno el que da y tratar de no esperar mucho acá ¿sí? ¿puedes hablar? ya bueno es muy bonito bueno de modo personal a mí yo siento que eso es lo que pasa conmigo y he estado trabajando de todos los modos posibles para darle una solución y dando mi iniciativa pero siento que he llegado al límite y ya no puedo avanzar de ese límite con ella con mi madre y bueno este rechazo siento que se repite en otros lados pero no soy no no es que en otro me rechace sino que yo yo actúo como ella rechazando a las demás personas y eso me he dado cuenta bueno hace un año y y por más que intento trabajar eso no no logro no logro hacerlo hay algún una forma de romper este siglo o este ciclo Rosalía yo me acuerdo de un texto del espíritu Juana de Angelis que dice calma las ansias de tu corazón aquello que no alcanzaste está en camino no te pierdas en la búsqueda por cosas que no hacen falta eso quiere decir de que debes tener paciencia en el trabajo que ya has iniciado que es el trabajo de la reforma íntima que para tu juventud es algo muy valorable no te desesperes si no consigues inmediatamente el éxito ten esperanza de que Jesús los buenos espíritus nunca nos abandona y si ahora no estás consiguiendo tocar y que se abra la puerta de la mamá ten paciencia porque esa puerta tarde o temprano se abrirá mientras tanto tú sigue amando y sigue fortaleciéndote no hay una fórmula mágica no hay palabras mágicas no hay rezos ni oraciones mágicas que te liberarán de aquello que tienes que pasar para crecer comprender y evolucionar lo que tienes que hacer es seguir el camino que ya has tomado no importa si el camino tiene piedras tú vas a tener la oportunidad de retirarlas y demostrando amor tarde o temprano aquellos seres que no están sintiendo ese amor puede ser que lo desarrollen ahora nosotros tendemos a repetir las conductas de nuestros padres y si tú te has dado cuenta de que estás repitiendo una conducta equivocada debes retirar esa conducta intentar modificarla ¿por qué actuamos así rechazando a las otras personas? ese es un mecanismo de defensa en el que se establece prefiero alejarte yo primero y que no me lastimes antes de que lo hagas entonces es el temor a sentir amor y ser lastimado tarde o temprano todos somos lastimados en diferentes formas a veces por nuestros propios hijos lo que tienes que ir aprendiendo de a poco es que amar duele pero amar pese al dolor siempre es una gratificación muy grande porque el amor es mucho más profundo y mucho más grande que el mismo dolor amar significa comprender el dolor y amarlo amar significa aprender a sentir también caridad por ese dolor seguro tú vas a poder pasar la prueba que enfrentas con paciencia no pongas en tu cabeza un límite no digas ya llegué hasta aquí me encontré con una pared y no puedo avanzar porque vas a empezar a crear figuras mentales y eso tienes tú que destruir es así es una responsabilidad tuya ok he llegado hasta aquí no estoy consiguiendo lo que quiero entonces debo tomar una estrategia diferente y haré esta otra cosa y entonces cambia el camino llegarás hacia el mismo lugar pero por un camino diferente no te detengas ama ámate a ti misma ve lo valiosa que eres ve lo fuerte que eres ve lo importante que eres puede ser que ahora un familiar tuyo no esté viendo eso con claridad lo que no significa que no sienta entonces ten la seguridad de que otros ven eso por ti y que ese amor de donde falla llega de otro lado ya bueno gracias fue hermoso lo que me dijiste esas en esta cuarentena he iniciado eso que me acabas de decir ahorita con todos los talleres que fue lanzando y lanzando y fui trabajando esa parte pero justo en este momento de cuando yo ya dejo de rechazar intento ya soy consciente de que rechazo entonces intento no rechazar pero cuando intento no rechazar hay algo que en mi pasa en mi ser y es el primero es el nudo en la garganta que siento como una presión así feo y lo otro es como que como un ácido que entra hacia mi bueno en mi tracto digestivo y llega a la boca de mi estómago intenta bajar más pero no hasta ahí queda y es una sensación que no es una sensación extraña y y es fea también porque y porque no sé que que como responder a eso es claro eso es eso es eso es no es normal porque pero en realidad lo que tal vez sea bueno es que eso es producto de tú se está removiendo esto hay una cosa que está está llamándote la atención y se vuelve algo físico lo que te digo Fabri ten paciencia ten paciencia y está bien que te observes así como lo estás haciendo y si puedes si puedes valiosísimo recurrí a la oración pero a una oración sincera profunda íntima no necesitas hacer una una cosa ritualística cuando te esté pasando eso si logras una conexión a través del pensamiento con tu ángel de la guarda con tus guías espirituales que son representantes de Jesús de Dios y pides así por favor calma quiero tener calma quiero sentirme mejor pero íntimo sabes Rosalia así una cosa que no te puedo decir qué palabras vas a cruzar porque van a salir de ti porque es tu espíritu que va a estar viviendo y en ese contacto y ahí vayas sintiendo por poco a través de paciencia no va a ser a la primera vez no va a ser a la segunda tal vez pase un tiempo y cuando veas a esa persona que te es difícil la relación poco a poco vas a ir sintiendo que tiene cosas buenas de hecho te dio la vida si es tu mamá ahí motivo para agradecerlo eso es lo único eso es lo único que eso es lo único que todavía me tiene así como que ya tengo que trabajar tengo que trabajar en eso no es ella soy yo me permiten hacer una lectura bien chiquitita de un libro un libro espírita que titula vida feliz es del espíritu Juana de Ángeles este libro que les que les hablaba esto quiero quiero que lo escuche rosalía mira las heridas externas son de fácil cicatrización mientras que aquellas que surgen en lo íntimo son mucho más lentas bañate en las aguas de la confianza en Dios de la paciencia de la humildad del perdón y del amor sin permitir que el odio el egoísmo la rebeldía y el resentimiento te maceren los tejidos del alma muchas enfermedades del cuerpo proceden del espíritu lacerado por los conflictos de la emoción o por el ácido de las imperfecciones morales cuida de los órganos internos cuidándolos de la agresión contumaz del vicio y de la irresponsabilidad eso quiere decir que estás enfrentando ahora este camino ten la fortaleza y la seguridad de que vas a lograr vencer las sensaciones físicas que tienes es parte del nerviosismo es parte del oísmo son sensaciones que vas a ir venciendo sientes sientes ganas de rechazar a alguien sin razón alguna dale el espacio para conocer a esa persona y te vas a dar cuenta de que ese rechazo y ese miedo no era infundado pero siempre utiliza la razón ten confianza gracias gracias me ayudó bastante siento bueno es algo que nunca le había dicho a alguien creo y no sé por qué lo dije aquí pero creo que era el momento me siento en el momento diviada gracias sí creo que quería saber la opinión externa y bueno muchísimas gracias me ayudó gracias gracias a ti por la confianza nos sentimos muy honrados por eso una cosa que quiero decirles Rosalía tiene tanto poder en ella tiene 23 años y estamos viendo tantas cosas que se toma coraje el venir a hablar y exponer todo lo que ella está sintiendo y realmente valoro mucho quien eres Rosalía tienes un camino muy lindo por delante y tienes todo el apoyo las cosas se dan por algo y estoy muy feliz de ver que que tengas ese coraje tengo muchos que te apoyan sí sí totalmente Roxana puedes habilitar tu micrófono se ha deshabilitado otra vez ahora sí tengo otra pregunta que le voy a dar audio a Romane Romane ya estás hola buenas noches tengo una pregunta ¿cómo perdonar que una relación te haya pedido que abortes y que desde ese momento es como que me he llegado a bloquear como mujer o sea ya al tiempo después o sea descubrí que no estaba embarazada evidentemente pero en ese entonces o sea había salido como una prueba positiva digamos pero desde ese momento o sea ya me bloqueé completamente con esa persona digamos y yo me bloqueé como mujer y no ha sido lo mismo desde ese entonces ¿Puedo, Fabri? Sí, claro Romane y aquí te voy a hablar así como mujer que sentimos estas sensaciones en relación a a la llegada de un hijito al aborto a decisiones tal vez muchas veces equivocadas que tomamos definitivamente dañan así así como tú estás explicando porque somos ligeros nosotros seres humanos somos realmente ligeros somos inmediatistas nos cuesta mucho todavía pensar razonar con calma meditar ante las decisiones que vamos a tomar no me quedo claro y no necesito que me respondas si realmente se realizó o no el aborto si hubo o no el embarazo pero el hecho de que haya sido llevada a través de una petición a tomar esa decisión tiene dos partes una que te corresponde y es muy importante ante todas las situaciones de nuestra vida asumir las responsabilidades que nos corresponden si te pidieron que hagas este acto y lo ibas a hacer o lo hiciste no importa hay un grado de responsabilidad tuya y eso es valioso que la asumas porque al asumirla te das la oportunidad de analizarte de perdonarte y tal vez de reparar el error cometido ¿sí? con eso estás cubriendo o limpiando tal vez la mitad del problema en eso que hay te estás volviendo a habilitar como ser humano como mujer como persona que ama como persona que puede amar de manera conyugal a alguien que merezca y que tú puedas darle amor te estás perdonando porque todos tenemos una segunda oportunidad todos podemos volver a comenzar esa es una mitad la otra mitad es la persona que te indujo entre comillas a hacer este acto estaba en una situación tal vez tan parecida a la tuya desesperación angustia incertidumbre 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 liviandad y todas las dificultades que nos llevan a eso entonces perdónalo perdonarlo a él también porque motivos tendrá y él tiene una responsabilidad que está bajo su libre albedrío de asumirla o no tal vez la asuma tal vez no eso ya no es un problema tuyo es problema de esa persona entonces razonemos analicemos hasta dónde va tu parte trabaja tu parte limpia tu parte vuelve a amarte vuelve a considerarte una mujer que puede dar en todos los sentidos en todos los sentidos puede ser un potencial de amor de todas las formas y acéptate después de este tropiezo porque es un tropiezo Dios perdona nosotros tenemos la obligación de perdonarnos pero el perdón no es solamente decir perdóname Dios y está todo salvado necesitamos reparar el error que hemos cometido y vendrán las oportunidades que tú te vas a dar cuenta en las que se te presenten para reparar el error que has cometido y bien Romana gracias bueno les haré la pregunta que quedó pendiente era esa de cuando una mujer no puede embarazar si quiere embarazarse y se siente mal que pasa en el plano espiritual con todo eso bueno tenemos que decir que esto puede ser parte de una planificación espiritual puede ser parte de una expiación en que la persona no pueda embarazarse y puede ser también que sea parte de una prueba es decir de que tarde o temprano la persona con los tratamientos y demás logre el embarazo es una lucha de muchas mujeres el conseguir el embarazo y el estrés a veces de esto lleva a muchos puntos angustiantes lo mejor que se puede hacer es seguir teniendo fe en que las decisiones mejores son de Dios en el caso de que no se dé el embarazo pero tenemos la oportunidad siempre de la adopción el tener a otros hermanos nuestros rechazados por sus madres y padres para traerlos hacia nuestro hogar hacia el seno fraterno dar a otros la oportunidad porque quien sabe si el hijo que tanto deseamos puede ser que vaya a llegar a través de un embarazo en otra persona es decir los espíritus vinculados a nosotros llegan por diferentes medios fortaleza y paciencia lo que podemos decir a la persona orar mucho para que se dé lo justo y necesario y Fabricio tal vez esto podamos explicar un poco porque me mandaron una pregunta diciendo si se casan con una persona que ya tiene hijos y la persona no tiene hijos esos hijos pasarían energéticamente a ser igual parte de ese plan divino como tendría que tomarlo al no ser la mamá o el papá biológico bien lo que tenemos que hacer aquí es romper las etiquetas si una persona sea hombre o mujer se va a casar con otro que ya tiene familia que ya tiene hijos obviamente ahí la persona tiene libre albedrío de amar o de no amar si no ama es más que seguro que el fracaso sea inminente de que las de que vuelvan nuevas nuevos dolores o que llegan a nosotros nuevas deudas la opción de amar nos llevará a adoptar a estos hijos del corazón tal vez no hijos del vientre hijos del corazón como si fueran propios porque hacer diferencia entre el hijo propio o el hijo ajeno los dos no necesitan el mismo amor los dos no necesitan el mismo cuidado y cariño los dos no necesitan de la palabra amiga de la mamá que cubre en las noches que cuenta cuentos del papá que guía todos los niños indistintamente sean propios o no necesitan lo mismo todos los espíritus porque si han llegado hasta nosotros es por un plan divino y es responsabilidad nuestra cumplir con ese plan divino más ahora que los niños de ahora son tan adelantaditos nosotros los 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 más los más viejos no éramos así de listos como los niños de ahora los niños de ahora vienen más preparados no todos pero muchos vienen ya más preparados más iluminados y es nuestra responsabilidad el guiarlos puede ser que uno de esos niños llegue a través de un matrimonio de un primer matrimonio entonces amemos amemos sin distinción sin color si el hijo nació en nuestro bien en el vientre de la madre o no es hijo solamente eso gracias Fabricio Roxana solo voy a acotar a lo que dijo Fabricio que tenemos ejemplos de esas situaciones y tengo una amiga amadísima que realmente es un ejemplo bello de haber acogido hijos de la pareja y hijos ajenos y realmente se puede se puede pero también quiero dar un ejemplo maravilloso conocido públicamente como es el de María Magdalena quisiera contar la historia de María Magdalena en su extensión pero no hay tiempo solamente voy a tocar el tema de que cuando ella se acercó a Jesús siendo María Magdalena una meretriz de lujo en su momento en su época ella atendía las necesidades y satisfacía las necesidades sexuales de los hombres más prominentes de la época tenía un castillo bellísimo para ese fin pero cuando conoció a Jesús amó tanto tanto a Jesús que decidió dejar todo eso y le dijo que quería seguirlo y Jesús le dijo ok vas a cuidar a los hijos y ella le dijo pero como señor yo no tengo condiciones de tener hijos con la vida que he tenido que tengo no tengo el bagaje orgánico para engendrar hijos como me pides que yo cuide hijos si no los voy a poder tener y Jesús le dijo cuidarás a los hijos de la humanidad los cuidarás y saben cómo terminó María Magdalena terminó después de la crucifixión de Jesús rechazada por su estigma terminó junto a los leprosos en un valle de leprosos y murió como leprosas y todos los días ella daba un mensaje de todo lo que había escuchado todos esos hermanos leprosos con los que convivió por mucho tiempo se murieron o desencarnaron amando profundamente a Jesús y su ejemplo entonces no hay necesidad de ser madre biológica o padre biológico uno puede tener hijos del corazón y somos que realmente vale gracias Roxana también algo chiquitito también para aquellos que deseen conocer dentro de la doctrina espírita una persona que amamos muchísimo nosotros por su valor moral espiritual es Dibaldo Pereira Franco Dibaldo él junto a su primo Nilsson creó una una todo un organismo de asistencia de amparo para hombres mujeres y niños Dibaldo tiene más de 300 hijos adoptivos Dibaldo nunca se casó nunca tuvo pareja y tiene más de 300 hijos adoptivos hijos que llegaban a la mansión del camino que es este lugar que crearon de amparo las mujeres llegaban y decían o lo recibe o lo mato y Dibaldo acogía a los niños les daba su apellido y el cuidado necesario muchos de estos ya hombres grandes profesionales humanos seres humanos de bien entonces cuánto bien podemos hacer muchas muchas gracias para para terminar hay varias personas que me están diciendo que quisieran hacer un homenaje a sus abuelas ancestras encarnadas y desencarnadas por el día de la madre y quisiéramos hacer esta oración que ustedes la dirijan y solamente hay una pregunta relacionada con la oración y dice orar se hace costumbre y se lo tiene que repetir sin sentimiento o cómo podemos aprender a orar desde el corazón ahorita tú vas a hacer la irradiación o yo solo para ponernos de acuerdo y responder ¿te parece si tú haces la irradiación y yo respondo? bueno como quieras ¿sí? ¿está bien? ya hablábamos la anterior clase de una diferencia entre lo que es rezar y orar rezar es parte de lo que vamos a decir el Padre Nuestro el Ave María el credo de otras religiones que son realmente valorables pero no hemos entendido bien esos rezos porque los repetimos sin comprender qué es lo que estos nos quieren decir no hacemos un análisis de estos estos rezos maravillosos mientras no aprendamos a esto lo mejor que podemos hacer es orar que es orar es abrir nuestro corazón a la espiritualidad es decir como hablábamos la anterior clase Padre amado te necesito tanto pues aún no comprendo aquello que estoy pasando necesito que de tus fuerzas del amparo espiritual es decir todo aquello que estamos guardando dentro poder expresarlo al mundo espiritual porque Dios es nuestro Padre Jesús nuestro hermano y ambos nos escuchan debemos tener la confianza para hablar con ellos de una manera en la cual podamos aperturarnos completamente entonces así oramos y poco a poco podremos ir comprendiendo mejor lo que es el rezo con esta práctica de la oración que es algo maravilloso nosotros siempre recomendamos oren porque orando abrimos nuestro corazón a la espiritualidad ok entonces vamos a entonces todos lo que vamos a hacer ahora es nosotros vamos a llamar como una irradiación nosotros vamos a mentalizar en un momento indicado por eso pedimos que sigamos todos tratemos de ponernos cómodos tratemos de lograr estar en un lugar tranquilo en silencio para poder poner la mente y los pensamientos a lo que vamos a hacer lo que queremos hacer contactarnos con el mundo espiritual a través de la oración del pensamiento elevado para homenajear y para agradecer a nuestros queridos queridas madres abuelas que hoy están en el mundo espiritual y que con cierta certeza van a recibir nuestras vibraciones de amor entonces pongámonos todos cómodos como decimos y visualicemos en la mente la bella imagen el rostro armonioso y dulce con la mirada cariñosa de nuestro querido Jesús acerquémonos con el pensamiento a él y mirándolo a los ojos agradezcamos sintiendo desde lo más profundo del corazón esta sensación de gratitud de paz de dicha y de felicidad por poder estar concentrados y conectados con el mundo espiritual agradezcamos por estar aquí unidos en este ejercicio que nos lleve a visualizar a recordar a través en la mente a las personas amadas a esa querida mamá a la abuela a cualquiera de nuestros amores que hoy se encuentran en el mundo espiritual pongámoslas en ese lugar lindo donde encuentra nuestra mente la imagen de estas personas queridas y como si estuvieran a nuestro lado como si estuviéramos juntas conversando digamosles cuánto las amamos digamosles cuánto las extrañamos pero sobre todo digamosles cuánto agradecemos todo el amor que nos dieron todas las enseñanzas todas las muestras de cariño silenciosas todos los momentos inolvidables que hemos vivido junto a ellos juntos pidanz amadas donde quiera que estén reciban estas vibraciones de puro amor que salen de la sinceridad de nuestro corazón sintámoslas siéntanlas digan su nombre abrácenlas con el pensamiento agradezcan todo todo el amor que recibimos y después de este momento de encuentro querido pidamos a nuestro creador a Dios nuestro padre que bendiga que ilumine el camino de estos amores de estas personas amadas madre abuela tía hermana que se encuentran en el mundo espiritual que ese camino sea de luz que ese camino que ellas toman sea de recuperación de armonía y de equilibrio y así como estamos pidamos pidamos también a nuestro padre por las madres hermanas abuelas que están aquí a nuestro lado que tal vez no podemos hoy específicamente abrazarlas pero sentimos un inmenso amor y una gran gratitud por todo lo que hacen y han hecho por nosotros también por las mamás hermanas abuelas que de alguna manera han favorecido que nosotros crezcamos por la falta de amor por no haber podido recibir de ellas el amor la protección que tal vez era necesaria sintamos perdonar sintamos una chispita de amor que pueda crecer en el tiempo así serenos en paz agradezcamos nuevamente este momento bello de unión con el mundo espiritual y pidamos de manera especial también hoy a María la madre de Jesús que ampare que ilumine que consuele si es necesario a esos seres amados a quienes nos hemos referido en esta noche que el amor de Jesús que la dulzura de María y que la justicia de nuestro Dios Padre acompaña a todos ellos acompaña a todos nosotros a nuestras familias y que podamos mantener esta paz este equilibrio durante los próximos días gracias Señor que así sea bien poco a poco muchas gracias Fabrizio así sea muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad maravillosa que nos dan de poder compartir aquello que amamos profundamente como es la doctrina espírita agradecemos a cada uno y rogamos a la espiritualidad para que siempre estén amparados tengan siempre coraje tengan siempre fe y esperanza sin importar la prueba o la expiación que estemos pasando porque todos tarde o temprano llegamos a ese lugar de luz muchas gracias a todos buenas noches Roxana bueno yo solamente decir de la gratitud que siento en este momento por haber compartido con ustedes por haber aprendido tanto de quienes han hecho las preguntas por sentir la fortaleza de varios de ustedes que han tenido como dijo el valor de expresar sus emociones y lo que podemos pedir es que sigamos juntos sigamos optimistas valorando la vida no hay dolor no hay dificultad no hay absolutamente nada que nos impida valorar la vida el momento que hoy vivimos Dios está con nosotros no podemos no tenemos una carga mayor a nuestras fuerzas todas las dificultades que tenemos podemos vencer no decaigamos llenémonos de optimismo de fe y de amor a través de la oración a través de la buena lectura a través de la buena música a través de los amigos queridos con quienes podemos compartir pero sigamos adelante el camino es hacia allá retroceder nunca gracias gracias buenas noches y gracias por tanta sabiduría espero que nos volvamos a ver y feliz día de la madre a todos este es un día memorable y gracias que todo sea para bien feliz día a todos felicidades mamás gracias gracias Fabricio gracias Roxana nos vemos pronto hasta pronto chao